La Iglesia de Jesucristo 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 Extraordinario La Iglesia de Jesucristo 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 Sofeso La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! ¿Cómo le va? ¡Nichi! 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 ¡Gatito, gatito, gatito! Yo les voy a decir una cosa. Mucha gente me ha acusado... ¡Saca ya, te infeliz! Mucha gente me ha acusado de odiar a las mujeres, de ser un misógino. Y eso no es así. Pero sinceramente, yo creo que Dios creó al hombre primero y al verlo tan perfecto, después le creó una sirvienta. ¡No! ¡Gatito! Y le voy a decir más. ¡Por favor, te infigo! Les voy a decir una cosa. Y esto va para las dos que están acá. Las mujeres no son... Las mujeres no son más que órganos genitales articulados y dotados con la facultad de gastarle toda la guita al marido. ¿Por qué? Escúcheme una cosa, Chavo. Qué gana de ser odiado, ¿no? Escúcheme una cosa. Si las esposas fueran buenas, Dios hubiese tenido una y no la tuvo. ¡Sí! Yo les voy a decir una cosa. Yo les voy a decir una cosa. Por eso yo siempre digo cuál es la diferencia entre solución y disolución. Porque disolución sería meter a las mujeres en una bañera con ácido sulfúrico y la solución sería meterlas a todas. ¡No! ¡Pítico! Yo no sé si usted sabe. Se lo dije una vez, creo. Usted sabe por qué las mujeres tienen cuatro labios. Eh... No lo sabe. Me lo dijo alguna vez, pero no me acuerdo. Dos para decir boludeces y dos para pedir perdón. Y eso lo sabe todo. ¡No! Yo sinceramente, sinceramente, prefiero a los ladrones, prefiero un ladrón a una mujer. Porque por lo menos un ladrón te da a elegir entre vos y la bolsa. En cambio, las mujeres quieren llevarse las dos. Es más, tienen Mastercard, creditcard y también quieren fornicar. ¡Tú! Me voy a contar un par de chistes. Son muy buenos los chistes. ¿Ustedes se acuerdan? Había un chiste muy viejo que decía que entraba un niño a la habitación de los padres y los veía haciendo 69. Y decía, no puedo creer. Y después a mí me llevan al psicólogo por chuparme el dedo. ¡Leo! ¡Es genial! ¡Es muchísimo! Hay tres tipos de mujeres en el mundo. Yo sé que usted encontró muchas más porque se mete en cada lugar. Pero hay solo tres. ¿Y Borges? Mirá que buena que está la rubia. ¿Y botella? Dale. Hay tres tipos. Uno son las fieles, que son las que lo hacen solo con usted. Después están las putas. Después están las putas. Sí. Son las que lo hacen con todo el mundo hasta con usted. Y después están las hijas de puta, que son las que lo hacen con todo el mundo menos con usted. Matito, matito, matito. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vayamos terminando. ¿Me gustó? Sí, me gustó. ¿Usted sabe cómo hace una mujer para seducir a un arqueólogo? No. Le enseña a un tampax usado y le pregunta de qué periodo es. ¡No! ¡No! Por favor, por favor. ¿Qué necesidad? Bueno. Le voy a decir una más. Dele. Porque esto es importante para la nutrición. Esto es importante para que las mujeres no se equivoquen a la hora de alimentarse. ¿Cuál es el alimento más nutritivo para la mujer? No quiero saberlo. El pene. ¡Ay! Y le voy a decir por qué. Porque tiene huevos, tiene carne, saca leche y huele a pescado. Tiene todo lo que... Miraros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido, que lindemos. Qué gusto verlo, ¿eh? A mí también. Me da mucho gusto verlo. Es la primera vez que... Qué raro que lo veo solo en este momento. ¿Y por qué habría de estar acompañado? ¿Quiere que se lo considera de todo el mundo eso? Escúcheme, le voy a contar el primer chiste porque estoy un poquito apurado. Dale, cantito. Mamá, mamá, ¿cómo es que tú eres blanca, mi papá es negro y yo soy de piel amarilla? La madre de los miles hijitos, si supiera la fiesta que hubo ese día, deberías alegrarte de no ladrar. Van dos mexicanos... Van dos mexicanos bebiendo y uno le dice al otro que viva la menstruación. El otro le dice, hola, compadre, querrá decir que viva la revolución. El otro le dice, pues es lo mismo, lo importante es que corra sangre. La abuela, la abuela, ahora vienen los de Pardini, no sé de nada. La abuela le dice a la nieta, nietecita, nietecita, ¿cómo dices que se llama ese alemán que me tiene completamente loca? Alzheimer, abuela, Alzheimer. Usted sabe, Chavo, yo le digo para que usted tenga cuidado, porque usted un día va a tener problemas de tanto andar saliendo... Estos lugares que tienen cosas como esta pelotita. ¿Usted sabe qué se parece una mujer a un huracán? A veces no. En que primero te chupan todo y después se llevan a la casa. Que tenga cuidado. ¡Te chupan todo! ¿Usted sabe? Estos son los que le gustan a Pardini. ¿Usted sabe por qué la estatua de la libertad es una mujer? Porque necesitaban a alguien con la cabeza hueca para poner el mirador. Es así, yo siempre lo dije, yo siempre lo dije. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Nada, está esperando que se seque el piso, es así. Ahora, yo me digo una cosa. Lo lamento. Las perras son así, por esa razón los ataúdes de las mujeres tienen la forma de Y, porque cada vez que se acuestan, se abren de gamba las perras. Todo así. Te voy a decir. ¿Por qué se puso tan misógino? Veníamos bárbaros. Siempre fui así. A mí me gusta la mujer. Yo le voy a decir una cosa. Es notable la diferencia que hay entre las causas de gordura de la mujer y del hombre. ¿Usted no lo sabía eso? No, no. Al varón lo engordan las pastas, el pan y el vino. A la mujer le engordan un vestido, un pantalón, una blusa. Pero de noche. Por último, le voy a dejar esto. A ver. Siempre piénselo. Sí. Las mujeres, las mujeres son como los Doberman. A la mañana te ladran, a la tarde te gruñen y a la noche te desconocen. Qué bueno verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno verlo. Qué día hoy, ¿eh? Qué noche. Qué noche, qué noche. Realmente estuve viendo cosas increíbles. Bueno, le voy a contar el primer chiste. Sí. Uno le dice al otro. ¿Sabías por qué? Que tal... Perdón. Le dice, ¿sabías que las mujeres también respiran por el hoyo? Le dice, no. ¿Pero por qué decís eso? Le dice, porque cuando se los tapás, empiezan a respirar más rápido. ¡Oh! ¡Sí, mí, sí! ¡Ya! 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 Provincia de Tucumán. ¡Ya! Bueno. Señor, escúchenme una cosa. Ahí le voy a contar uno suave que dice así. ¿Cuáles son las tres mentiras que un hombre le dice a una mujer? La número uno dice, te voy a amar toda la vida. La número dos, nunca te voy a hacer infirio. La número tres, te prometo no acabarte en la boca. ¡Qué gatito! ¡Gatito! ¡Gatito loco! ¡Vine! ¡Gatito! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! ¡Qué suave! Si habrá dicho Pardini, te lo juro... ¡Sí! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Y después, perdoname, soy Pardini. ¡Sí! ¡Quedó! ¡Ah, Pardini! Perdoname, pero... Esperá que te quito los lentes. Como verás, soy Superman. Como verás, soy Superman. Me fui volando, perdoname. Bueno. Ahora le voy a decir... ¡Espectacular! ¡Espectacular! La vez pasada Pardini me contaba, bueno, que nos reímos todos en el prostíbulo... ¡A tal! Por favor, te pido... Que hoy está tremendo. ¿Sabes que está tremendo hoy? No, Pardini se echaba para atrás y caía arriba de un par de patas glow in the dark, me acuerdo. Y me dice, ¿por qué las mujeres son trilingües? Y yo creí que iba a decir una barbaridad y sin embargo fue muy Pardini porque me dijo, ¿por qué hablan inglés, hablan español y hablan boludeces? Juan y María, escuchen este que le va a gustar. Juan y María, dos jóvenes campesinos, paseaban por el campo. María le pregunta a Juan, oye Juan, ¿cómo sabe el potro cuando la llevo aquí? ¿Cómo sabe? Por el olor, María, por el olor. Bueno, siguen caminando y a poco andarle Juan. ¿Y cómo sabe el perro cuando la perra quiere? ¿Cómo sabe? Ya te lo dije, María, por el olor. Más adelante María vuelve a preguntar, ¿cómo sabe el toro cuando la vaca quiere? Ya te lo he dicho, María, por el olor, por el olor. Entonces María lo viene y dice, pero escúchame una cosa, ¿vos sos maricón o estás resfriado? ¡Sí! ¡Metemos! ¡Metemos! Quiero decirle, quiero decirle, perdón, este último integra la galería de los mejores chistes de Gato Verdad, quiero decirle, es excelente. ¿Usted sabe cuál es la mujer ideal? No, sí. Sí existe. Es la que después de hacer el amor se transforma en pizza. ¡A comerla! ¡A comerla! ¡A comerla, viste! Le voy a decir el último. ¿Ustedes saben qué se parece una mujer a un saco de harina? En que cuanto más la sacude, más polvos de ella. ¡Sí! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le voy a decir el primer chiste. Dice así. Un niñito entra en el cuarto de los padres y se encuentra su mamá sentada encima del papá. Sube y baja, saltando y brincando. ¡Aspá! Al darse cuenta de que el niño estaba presente, la madre se desmonta rápidamente. ¡Ah, bueno! El niño, sin comprender el espectáculo, se marcha. Ah. Preocupada por lo que ha visto el niño, la madre se viste y va en busca del niño. Ah. Al ver, la niña le pregunta, ¿qué le hacías tú a papá en la cama? Ah. La mamá le contesta, tú sabes que tu papá tiene una barriga muy grande y a veces yo tengo que sentarme encima de ella. Bueno, para aplanarla. ¡Sí! Estás perdiendo tu tiempo, responde el niño. ¿Por qué? Dice la madre. Dice, porque cuando tú te vas de compras, la vecina viene, se arrodilla frente a papá y la vuelve a inflar. ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se me llevó! ¡No, pardito! ¡Y por la barriga! ¡Y por la barriga! Escuche, en una playa nudista, un nene pequeño dice a su madre, mamá, yo vi a una señora con tetas más grandes que las tuyas. No hagas caso, tesoro, mientras más grandes son las tetas, más estúpida es la mujer. Sí, mami, también vi a un hombre con un pene grande. Dice, no hagas caso, tesoro, mientras más grande es el pene, más estúpido es el hombre. Dice, sí, mami, pero ahora lo veo a papá y está hablando con una cita. Una señora muy estúpida y mientras más habla, más estúpido se está poniendo. ¡No! ¡Me llevó! ¡Me quiero, pene! ¡Qué barra! ¡Me encanta, me encanta! Esto me hace acordar, esto me hace acordar cuando Pardini llegaba a la casa y le decía a la mujer, mi amor, prepárate para hacer el amor cinco veces y la mujer decía, no lo puedo creer, venís a excitar, decía, no, vengo con cuatro amigos. ¡Sí! ¡Sí! Vamos, Luno, nos están apurando, vamos. Una pareja, una pareja de sordos se casan. Durante la primera semana de matrimonio se dan cuenta que era imposible comunicarse en la cama cuando estaba con la luz apagada porque no podrían ver jamás las señas que le hacía a su pareja. Ah, claro. Después de varias noches de malentendido, la esposa le dice, encontré la solución. Ah. Amor, dice ella. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con señales simples? Por ejemplo, si en la noche querés tener sexo conmigo, tomás mi teta izquierda y la apretás una vez. Si no tomás mi teta derecha y la apretás una vez. El esposo piensa que es una buena idea y decide, bueno, las señales que ellas están bien, estas señales son buenas. Pero le mira y le dice, de acuerdo, si tú quieres tener sexo conmigo, agarras mi pene y lo jalas una vez. Lo jalas. Pero si no quieres tener sexo conmigo, agarras mi pene y lo jalas 50 veces. ¿Qué tal? ¡Qué genial! ¡Gracias! ¡Qué gusto verlo de nuevo! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Me enteré que se va al mundial. Me voy, sí, me voy por razones de trabajo. Qué bueno ver todos los seleccionados que debe haber ahí de prostitutas. ¡Oh, bichos! Dicen, yo la verdad que tengo mucho trabajo, no puedo dedicarme a eso. Eso es lo mismo que dicen ellas, pero ¿cómo se divierten? La verdad que nuestros trabajos no coinciden, digamos. Bueno, en una fiesta de despedida de soltero, un tipo se emborracha y tiene un accidente en su miembro. Con una puerta, lo llevan de emergencia a un hospital y el médico decide entablillarlo. ¡Horrible! Al día siguiente, en la noche de boda, la esposa le dice, mi amor, mi amor, me conservé virgen para ti. Entonces el marido se destapa y le dice, mirá, mirá, está sin desembalar. ¡No, bichos, 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 bichos! Brillante. Brillante. ¡Bichos, bichos, 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 bichos! Brillante. Me voy a decir un par más porque estoy apurado. Eso es humor inteligente. Eso es humor inteligente. Entonces le voy a contar uno que no sea inteligente para equilibrarlo. Así se ríe, porque cuando no se ríe Pardini es un chiste inteligente. Dígame una cosa. Dígame una cosa. Usted que va a ir ahora a un país donde son tan racistas, tan racistas, sería bueno que lleve un chiste como este. ¿Por qué nunca se ha visto a un negro subnormal? No lo sé. Porque Dios solo castiga una vez. ¡Dónde está el pueblo! ¡Dónde está el pueblo! Perdóneme, ¿pero usted sabe qué es una negra embarazada de un blanco? Un kinder sorpresa. Hay criaturas en el estudio. Hay criaturas en el estudio. Por favor, te encuentro más. Después lo repiten en los altas. ¿De qué está hecha la mierdecilla que tienen los elefantes dentro de las uñas? ¿Sabe usted qué? ¡De negros lentos! Llévenos, que van a ser un éxito en Alemania. Esto es un éxito en Alemania. A ver, cuéntelo, por favor. No le gustó, le voy a contar uno más suave. ¿Qué hace un negro en una montaña nevada? ¿Usted sabe qué es? Es un punto perfecto. Le voy a decir una cosa más. ¡Uy, tu palito vamos! Le voy a contar... Miren. Yo le voy a contar cómo evoluciona el ingenio del Chavo Fuchs a medida que crece el número de botellas ingeridas por el Chavo Fuchs. Cuando tomo una cerveza... Sí, dale. Cuando tomo una cerveza le dice a una mujer ¿De qué juguetería te escapaste, muñeca? O, por ejemplo... ¡Qué ordinaria! ¿Quién fuera visco para mirarte dos veces? Debo estar en el cielo porque estoy viendo un anca. Ahora, cuando le hace una cerveza, dos vasos de vino y una copita de anís... El Chavo ya dice... ¡Anís! Ya dice, para llegar a tus ojos hay que hacer noche en el ombligo, nena. O ya, por ejemplo, le dice... ¡Epa, epa, epa! Y esa es la cola, ¿cómo será la película? Eso ya se está poniendo... ¡Oh, te abriría un boquete para robarme ese tesoro! Ahora, cuando ya estamos hablando de que el Chavo se tomó un Tetra, tres cervezas, un Tisco Sour, una copita de anís, dos vasos de vino y otras cervezas más... ¡Una curta! Ya empieza a decir si tus piernas son vías, ¿cómo será la estación? En esta noche yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cable, pero igualmente se enchufa. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Vos, por ejemplo... ¡No, no! ¡No, no, no! Vos, por ejemplo, con mucha ternura le podés decir... Los ángeles no tendrán espalda, pero qué pedazo de culo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cuando ya eso le agrega un vodka con naranja... El Chavo Fux ya te mira y te dice... Los que se masturban pensando en vos se mueren de sobredosis, nena. ¡No! ¡No, no, no! Escúcheme... No se olvide nunca del día que dijo eso. No es un pavito, es una granja. No se olvide eso. Lo que es todo. ¿Cómo le va? ¡El Pichifú! ¿Cómo estás? ¡El Pichifú! ¡El Pichifú! Yo los banco, yo los banco, yo los banco, yo los banco. Corazón, yo los banco, yo los banco. Ahora voy a pasar a mirar otra cosa. ¿Cómo estás, mi Pichifú? Madre, querida, Dios. ¿Qué estoy viendo? Creí que el Poseidón se había dado vuelta, pero no. Permítame... Sí, pero no nos abusemos, nuevamente. ¡Abusate! ¡Dios, Dios, Dios! Mandale un saludo a mi papá. Déjeme un poquito, déjeme hacer un... un maracuni. ¡Maracuni! ¡Jerita, que no vamos a... ¿Puedes hablar con mi padre? ¡Maracuni! Déjeme un minuto, traje un amigo. ¡Dedos! ¡Traje a Dedos! ¡Hacete vivo! ¡Está conmigo! ¡Dale, presento, Dedos! Yo te digo una cosa, si ella me dejó a mí, te va a dejar a vos, seguro. No, no, no soy una mujer fácil. Ok, no, no quise. Bueno, le voy a contar el primer chiste. Ah, espera que traje otro, un tercer amigo. ¡No! ¡No me lo quiero conocer! ¡No me lo quiero conocer! ¡Usted es un minuto! ¡Tiene un solo dedo! ¡Que me llame por teléfono! ¡Que me llame por teléfono! ¡Bueno, bueno, bueno! Le voy a contar el primer chiste, que viene de así. ¿Usted tiene algo contra los negros? No. Yo sí, Spray. ¡Me hice loco! ¡Me hice loco! ¡Me llame por teléfono! Un negro, un negro entra en un bar con un loro en el hombro. El camarero se les queda mirando y dice, ¿de dónde lo sacaste? Y el loro le contesta, en África hay cantidad. ¡Me llame por teléfono! ¡Me llame por teléfono! ¡Me llame por teléfono! ¡Me llame por teléfono! ¡Loquito! Y va un negro esclavo por el desierto, se encuentra con un genio. Este le dice que le pida tres deseos. El negro le dice, quiero ser blanco, cadenas más livianas y mucha, mucha agua porque estoy muerto de sed. El genio hace tlac y lo convierte en un inodoro. Eso es lo que me pasa a los negros. ¡Me llame por teléfono! ¡Nici! Están mal. ¿Usted se vio que es un poquito negro también? ¿Cómo? Usted tiene un poquito de color negro. Pero lo que tengo negro es el traje que usted está viendo nada más. Después tengo ojos celestes, no sé si me ve. Lo veo. Y mi amigo dedos, mi amigo dedos es completamente blanco. Así que no sé si prefiere, ¿qué prefiere? ¿Los guantes negros o prefiere la mano blanca de seis dedos? ¡Ay, me toca de guante negro! ¿Prefiere? Muy bien, prefiere. Entonces cállese la boca, señorita, y no me interrumpan. Pero usted es negro también, sépalo. ¿Usted sabe por qué Mónica Lewinsky era cachetuda? No. Porque estaba guardando evidencias. ¿Ese le gustó? Todo que la mañana. Como el hamster. Usted, le voy a contar uno más, Úrsula, para que usted se cuide de los hombres. ¿Usted sabe que es peor que la violen diez piratas? No. Que el Capitán Garofi le meta un dedo en el hombro. Me agradezco. ¡Cállate la cinta, sí, tres! ¡Suerte! ¿Qué viste? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Qué viste, qué viste! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Úrsula? ¿Cómo le va? Le voy a contar algunos chistes, hoy, para que usted se entretenga. ¿Usted estuvo viendo el Mundial? ¿Le puedo tomar un poco de whisky acá? ¿Usted estuvo viendo el Mundial? Eh, no, estuve trabajando. ¿Usted siempre dice que está trabajando y nunca se sabe en qué está trabajando? Está aquí. No, no puedo decir. ¿Usted trabaja, yo se lo voy a decir directamente, ¿Usted trabaja con su intelecto? Eh, también. También. Pues no me, esa parte no me importa. Lo supuse, pero también. Era como para entrar en conversación. ¿Usted trabaja con su cuerpo? También. ¡Ay, dale, dale, dale! ¿Con qué parte de su cuerpo específicamente? Con todo el cuerpo. Esa parte tampoco me interesa. ¿Qué parte? ¿A dónde quiere llegar? ¿Eh? ¿A dónde quiere llegar? Yo quiero llegar, yo quiero que lleguemos juntos. Si puede ser. ¿Usted se cree capaz de eso? Yo me creo capaz de llegar con usted y más. Es más, puede ser que yo llegue y usted llegue un par de veces. No, no lo vuelvo a hacer muy extraño porque voy a tener que abrir la puerta. No, no quiero hablar más, mi vida. Cuénteme los chistes, vamos. Bueno, le voy a contar. Sí. Si la definición de mujer, esto me lo pasó Pardini. Sí. La definición de mujer es un conjunto de células medianamente organizadas que rodean a una vagina, ¿es cierto? Es cierto. No es científico. Es cierto. Es cierto. Pardini es así, cuando es científico, es científico. El ser. Ay, Dios mío. Lo mismo pasa con el hombre, pero bueno, no quiero entrar en detalle. No me interesa lo suyo. Ah, a ver. ¿Cómo es la mujer? ¿Usted sabe cómo es la mujer perfecta? Tiene que ser de medio metro de estatura, orejona, con cabeza plana, sin dientes y muy fea. De medio metro para que llegue exactamente a la cintura, orejona, para poder manejarla con más facilidad de la espalda. Con cabeza chata para tener un lindo lugar donde apoyar la cerveza. Sin dientes para que no te lastime. Eh, eh, es muy fea para que nadie se la robe. Loquito. Todo lo que dice es aplicable al hombre, no sé si lo sabe. ¿Qué es lo que dice? Porque esos dientitos deben lastimar. Que no me vengan con ustedes de la Universidad de Córdoba y vino a analizarme porque... ¿Qué le dije? Siempre están en todas partes, en todos los programas. Hola. Bueno, continúen. Usted sabe que un hombre necesita... Un hombre para entrar en la policía sabe que necesita dos fotos y ser bruto. Una mujer solo necesita dos fotos. Y se viene para mí y quiere decir que está bien. Usted alguna vez... Usted alguna vez, y creo que lo sigue siendo, ha sido modelo. No, nunca. ¿Nunca fue modelo? No, solo de conducta. Si quiere puede ser modelo mía. ¿Cómo, perdón? Puede ser modelo mía, yo tengo una agencia. La agencia se viene igual que usted. Las de mi agencia se viene igual. No, no, no. No, no, no. Yo soy universitario, aunque usted no lo crea. Le voy a contar varios de modelos que a la gente le gustan. Las modelos son muy queridas por todos nosotros. Es verdad. ¿Usted sabe que hace una modelo después de tener sexo, por ejemplo? No me lo imagino. Se presenta. ¿Usted sabe qué hay que hacer para callar una modelo? Preguntarle, ¿qué estás pensando? ¿Usted sabe por qué se desmaya una modelo? No tengo idea. Porque se olvidó de respirar. ¿Usted sabe? ¿Por qué las modelos usan bombachas? Para abrigarse los tobillos. Yo conocí una modelo que nunca se pintaba los labios de rojo y le pregunté por qué me hizo... No sé por qué rojo significa pare. Bueno, el último. ¿Usted sabe qué ve usted cuando mira una modelo a los ojos? La nada. No, la nuca del lado de adentro. Y por último le voy a decir una. ¿Cómo mueren las neuronas de las modelos? ¿Cómo? Sola. ¿Cómo anda, Gatito? ¿Cómo le va, Burrusula? ¿Cómo estás? Acá estoy. ¿Cómo estás? Miren, yo le digo encantado. Encantada. Si puedo saludar a todas las demás, también. ¡Y también! En otro momento. No, no lo voy a dejar ahora. Cuénteme buenos chistes. Miren, me dejó congelado. Me dejó congelado. Si me hace reír, dejo a que me toques. Tengo una cantidad de chistes de Gapelucita Roca, pero le digo en este momento, se me borraron de la mente. Bueno. Dios me diga. Me escucho. Llega un hombre a su casa y de un grito le dice a su mujer. Flora, Flora, preparate para hacer el amor cinco veces. Ella al menos dice, wow, mi amor, venís excitado. Y si no, vengo con cuatro amigos. Otro. Muy bien. Otro. Un hombre le dice a la mujer, hacemos un 68 y ella le dice, ¿y eso qué? Dice, vos me la chupás y yo te debo una. Ordinario. Ok. Lo escucho. ¿Le gustó? Todavía no se ganó ninguna tocada, ¿eh? No, no. 20, 20, 20. Como la miro a los ojos, no como ese petinazo. Sí, lo noto. Su amigo, manos, ¿cómo andan? Mire como la miro a los ojos. Bueno, muy bien. Un amigo... Escucha. Un amigo le dice al otro que se acaba de casar. ¿Y cómo es tu mujer en el arte culinario? Él dice, venda, y además también sabe cocinar. No sé si le gustó así. Eso estuvo bueno. Muy bien. Me gustó. ¿Usted sabe qué hay detrás de una mujer? ¿Qué hay detrás de una mujer que sonríe? ¿Eh? No. Un hombre que se la empoma. ¡No! Me gustó hasta la pendeja. Eso es una gran verdad. Bueno. No sé si lo diría con esas palabras, pero es una gran verdad. Una tocadita. Una tocadita, Biggie. Tocadita. Va uno... Escuche esto. Va uno a confesarse a la iglesia. Padre, padre, confieso que me toco el pipi. ¿El qué? Vamos, el pipi. El pipi. Vamos a ver, hijo. ¿Cuántos años tenés? Dice, 25. Yo creo que ya te se da para tocarte la garra. ¡No! ¡No! Si me disculpa, estoy delante de una mujer y no quiero ser guarango. Dígame una cosa, Úrsula. Sí, le digo. ¿Usted sabe de qué se diferencia una zanahoria y una garcha? Sí, podría decirme, pero lo escucho. ¿No lo sabe? Sí, no lo sé. Tenga cuidado con lo que come, entonces. ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bijipú! ¡Qué gato ordinario que es, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! Te voy a decir el último. Sí. Por suerte hoy no estoy ordinario porque está usted. Sí, menos mal. ¿Cuál es la diferencia entre una gorda y una morsa? ¿Eh? ¿La sabe? No. Una estorpe, tiene bigotes y está llena de grasa y la otra vive en el agua. ¡Tú! Está muy bien, está muy bien. Ahora ya. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale, dale, gato! ¡Dale, dale, gato! ¡Dale, dale, gato! ¡Dale, dale, gato! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué lo parió? La camiseta y el gorro no me duraron una mierda. Nada. Nada. ¿Qué lo parió? Igual es así. ¿Qué lo parió? Me voy a poner la de Francia. De verdad no sé qué es la que me voy a poner. Me voy a poner la de Italia. No sea gato vendido. ¿Eh? No sea gato vendido. Eso es venderse, vender su cuerpo. ¿Quién habla de vender el cuerpo? ¡No! ¿Quién habla? No me haga quedar mal frente al público. ¿Quién habla de vender ese pecho en cuota? Yo lo regalo. Te digo, me estoy ahorrando para comprarme la zona norte de su teta izquierda. ¡Ey, cheroquito! Quiero tener una linda vista del río. ¡Ay, qué ordinario! Comencemos. No me toque. No me toque porque me calienta, no se olvide que a mi pito le dicen gilda porque muerta y todo. Sigue siendo la más grande. Vamos. Si usted me toca a mí, yo también lo puedo tocar. ¡Gatito! ¡Flor de gatito! ¡Flor de gatito! Dígame. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una copa de gelatina y una frígida? La gelatina se mueve cuando te la comes. ¡Es genial! Barbini me gusta cuando grita. Bueno, vamos, otro. Poquito. ¡Ay, Dios mío! Como le dice la mujer, ¿por qué gritas así en televisión y no en casa? Bueno. ¡Dale! ¿Cómo se le puede dar más libertad de expresión a la mujer? Usted que está en feminista. Yo no soy feminista. Sacándole la pota de boca. No soy feminista. ¿Le guste o no lo guste? No soy feminista. Bueno. ¿Tiene algo más fino? Yo soy una dama. Usted sabe, escúcheme, ¿usted sabe por qué las modelos tienen la cara cubierta de agujeritos? De comer con tenedor. Bueno. Cuéntenme algo fino. Les voy a contar unos finos. Esas son de una dama. Hay uno que siempre me gustó y que cada tanto lo vuelvo a decir. ¿Usted sabe cómo se llama esa parte entre la vagina y el ano? Le dicen frontón porque ahí rebotan las pelotas. ¿Usted sabe por qué Mónica Lewinsky es cachetuda? No. Porque está guardando evidencia. ¿Cuál es el refresco favorito de Mónica Lewinsky? ¿Usted lo conoce? No. ¡Semenap! ¡Semenap! ¡Qué asqueroso que es! ¡Semenap! Otro. ¿Qué hace un sordo para levantarse una mina? No tengo idea. Le dice, querida, abrite de piernas que te leo los labios. ¡El último! Tengo una más. ¡Uno más! Un espermatozoide le dice a otro. Falta mucho para el óvulo. Le dice, mira, mira, recién vamos por la garganta. ¡No! ¡Qué pena! Bien, acá estamos. ¿Qué tal? Bien. Señores. ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda eso? Me enteré. ¡Ay! Me están tocando... Sí, está bueno esto. El Erducki. El Erducki, mira. Mira. Rico, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Le voy a contar el primer chiste porque hoy estoy apurado. Dele, dele. Mejor. ¿Qué es lo más inteligente que ha salido de la boca de una mujer? ¿Usted lo sabe? No. El pene de un científico. ¡No! Le digo porque no lo sabía. Le voy a decir otro. Yo creo que a veces lo vino a partir ni para que me contenga, en realidad. Un señor... Dele. Un señor fue a pedir los exámenes al doctor. Entonces el doctor le dice... ¿Ah? ¿Usted es de los exámenes? Yo tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Ah? ¿Cuál quiere primero? El señor le dice... Lo que yo quiero poner es la buena. El doctor le dice... La buena es que en ocho días... A usted le va a crecer el pene. Ajá. Y en ocho días más se le va a poner muy grueso, grueso, pero grueso. No, muy bueno. El señor todo contento le dice... Bueno, ¿y cuál es la mala? El doctor lo mismo le dice... La mala es que el tumor es maligno. ¡No! Está bueno. ¡Me me llevó! La verdad que estaba... ¡Halo con ella! Está bueno. Está bueno. ¡Está bueno! Un negro... El negro va al médico porque sufría de un tremendo estreñimiento. Está empezado. El moreno le cuenta que caja cada ocho días con mucho esfuerzo. ¡Ah! Demasiado pujando y hasta le salen lágrimas del dolor tan intenso. A los que cenan tarde de buen provecho, ¿eh? Escúcheme. Sí. El médico le ordena que se desvista para examinar. Ah, claro. Cuando el negro queda totalmente desnudo... ...lo observa y ve un senejante pene. ¡Ah! Sí. 35 centímetros a la sombra. ¡Ah, la pelota! La sombra. Inmediatamente le pregunta... Oiga, amigo. Cuando usted va al baño, cuando usted cae, deja la verga por fuera o por dentro del sanitario. Y el negro le dice, por dentro, doctor. Y el médico le dice, ah, entonces ya sé lo que le pasa. Usted tiene el culo asustado. ¡Ah! 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 No, me dio, no estuvo bueno. Tengo uno más. Dale, dale. Uno más. Tengo uno más que a usted le va a encantar. A ver. Un buen día de verano. Un tipo se sube al tren, ¿no? Y se instala en su asiento. A los pocos minutos se sienta frente a ver una tremenda mujer con una minifalda minúscula. ¡Ah! El tipo no puede evitar notar que la mujer no lleva calzones puestos. Pero sí. El pobre diablo no le puede quitar la vista a la entrepierna de la mina. Ya no estoy. De pronto ella le dice, veo que me está mirando la vagina. ¡Ah! La chica. Y el tipo le dice, efectivamente, pero es difícil no hacerlo ya que usted no lleva ropa interior. Claro. Le podría pasar a cualquiera de nosotros. Unos kilómetros más allá se produce el siguiente diálogo. Mire atentamente mi vagina, le dice la mujer. No. Le va a guiñar un ojo. ¿Eh? Acto seguido hace un movimiento muscular y la vagina imita un guiño perfecto. ¡Venga, chica! El tipo se queda boquiabierto. Y si ahora mire nuevamente, le dice la mujer. Le va a tirar un besito. ¡Ah! Nuevamente hace una contorsión muscular y la vagina imita un par de labios y da un beso perfecto. ¡Mua! ¡Bien! Hace ¡Mua! ¡Ey! ¿Cómo se? El tipo no lo puede creer. La mujer le dice, entonces se forma su gerente. Venga, siéntese aquí al lado mío y métame dos dedos. El tipo la mire y le dice, no puedo creer, la puta madre encima sabe chiflar. ¡No! Muchas gracias. ¡Aplausos! Bueno, acá estamos, esperando por el gato de Verdaguer. ¿Qué haces con el gato? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Hola! ¿Cómo le va, Foscuta? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo te va, papá? ¡Michi! ¡Hola, vieja! ¡Michi food! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo te va, viejita del agua? ¡Qué! A mí me molesta cuando me habla como si estuviéramos en un programa de cable deportivo. ¡Eh! Le voy a contar el primer chiste. Y tengo un poco de paciencia. ¿Cómo no? Porque los chistes son un poquito largos. El primero se lo va a contar cortito. Bueno. ¿Qué es lo que dicen las mujeres cuando ven un tipo con una verga muy, pero muy grande? Perdón. Escúcheme una cosa. ¿Usted no me interrumpa? No, no, no. ¿Usted lo sabe o no? ¿Qué dijo? Eh, no, no, sí. Yo sí. ¡Muy bien! Muy bien. ¡Tripudo, Michi! ¡Tripudo! ¡Tripudo! Vos estás alimentando un Frankenstein. El hombre, el hombre con la verga más grande del mundo... ¡Otra vez! No sé, perdón, pero... Me trae una basurita, no sé si lo dije. El hombre con la verga más grande del mundo se va a acostar con una puta y al quitarse los pantalones la pobre chica se queda horrorizada. Dice, si el ojé enorme, nada, 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 ni hablar, me vas a partir la cajera. ¡No, no, 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 no! Me... Me van a tener que tejer el ojé. ¡No! Si querés te hago una mamada, pero nada más. Y por la mera dice en absoluto. Una mamada me la hago yo gratis. ¡No! ¿Qué te quería? No podés. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vamos a la hiciera, vamos a la hiciera, tratá de usar el término tan soeces. Perdón, pero... El chico original dice, me van a tejer el orso. Fíjese lo fino que es, tío. Por favor. Se escucha el siguiente diálogo. Se escucha el siguiente diálogo. ¿De quién es esa boquita? No sé. ¿Y de quién son esos ojitos? Tampoco lo sé. ¿Y esa manito? ¿De quién es esa manito? Y dice, no tengo ni idea. El tipo, mire, enfermera, enfermera, la verdad que esta morgue es un quilombo. ¡No! Muy bueno. ¿Qué gustó? Muy bien. Salud, vamos a mejorar, salud. A ver, ahí puñito. Un abuelete, no... Yo no bebo mientras que trabajo. Bebida blanca, dice un amigo. María, el clítoris lo tenés pegado al ano y le dice, no. Ah, mierda, te estoy chupando una hemorroide, perdón. ¡Lo quiero! ¿A usted se le gustó? La finicia... ¿Qué tal, cómo le va? ¡Viejita del agua! ¡Vieja, cómo va! Te voy a decir una cosa. Sí, señor. Iba yo caminando por una avenida de mi barrio y de repente veo al hombre de las mil y una noches en una estación de servicio, de servicio metido, o sea, la manguera de su tirón de nafta, ¡el orto! Entonces le dije... No escuché, ¿dónde, dónde? Cuando yo estaba ahí, iba con el chavo y le digo, chavo, eso no es normal. A lo que el chavo me mira y me dice, no, es súper. ¡El orto! ¡Complomo, simplomo, simplomo, simplomo! ¡Eh, súper! Estamos bien arriba. ¿Te gustó? Van el padre y el hijo por la ruta y ven un burro. Ya conocen la fama de los burros, ¿o no? Y el hijo le dice, papi, ¿qué es eso? Y el padre le contesta, un burro hijo. Y el hijo le contesta, a la mierda, ¿cómo la tendrás vos que sos ingeniero? ¡Michi, Michi! Va, va, va. ¡Guada, guada, amigo! ¡Guada, amigo, guada! Continúe, por favor. Miren, iba a decir... Iba a decir, por lo menos, una palabra un poco guaranga. Me da no sé qué decir concha, pero le digo... ¡Ah! ¡Caracol, caracolito, caracolito! Un poquito guaranga para esta hora. Pero vamos a decir la cachufleta. Ok. Me queda mejor y es más fina. El conejito. El conejito, la cachufleta, la chuchu. Dígame uno. ¡Chochina, chochina, chochina! La chochi. La chochi. ¿Usted sabe por qué la chochi de las mujeres nunca pasa de moda? No. Porque tiene un corte clásico. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué es lindo? ¡Chinoli, chinoli! Le voy a contar uno de los pasos de vos. ¡No quito, Michi, Michi! ¿En cuántas partes se divide el cerebro de un negro? No tengo idea, por favor. Depende de la cantidad de hachazos que le pegue. ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! ¡Black cat! ¡Qué feo! ¡Qué necesidad! ¿Usted sabe cuál es el colmo de la confianza? No. Los caníbales haciendo un 69. ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí, sí! Escúcheme una cosa. ¡Qué dolor! Escúcheme. ¿Cuáles son? ¿Cómo se ríen, eh? ¡Chuchina! ¡Dios mío! ¿Por qué a las mujeres le dicen lavarropas? ¿Lo sabe? No. Porque muchas son cuadradas, tiene un agujero en el medio. Les echás un polo y te lavan la ropa. Me voy a contar del último, es una dulzura. El último es una dulzura. A ver, a ver, adelante. El último le va a encantar. Dele. El marido le dice a su mujer, ¿querés ver a Danata? Su mujer le dice sí. Y él le contesta, abrí la boca que te acabo adentro. ¡No! ¡Chao! La pasé bien. ¿Cómo le va? ¡Qué noche! ¿Cómo le va? Saludos, ¿cómo va? ¡Qué chico! ¡Qué chico! Lo veo muy contento. Lo veo muy feliz. Y me imagino que ya está preparándose para el River y Boca. Sí, voy a ver el superclásico. Sí, voy a verlo, sí. Usted siempre se prepara para el River y Boca. Yo juego toda mi vida a jugar River y Boca. Para mí es jugar River y Boca. Usted me dijeron que juega muy bien en los pasillos de River. No sé de qué está hablando. Ya se va a enterar. ¿Qué ha pasado? Tu jugador preferido es el arqueo Tombolini. Tío, escucha una cosita. Había una mina y un cura. La mina le dice, padre, padre, póngamela por la cachu. Por la cachu. Si quieren digo, córra. ¡No! Lo puedo decir cachu. Que no lo entienden como cachu, lo pueden entender como córra. Padre, padre, póngamela por la cachu. El cura le contesta, no, hija, porque por ahí salen tus hijos. Que también son hijos de Dios. Entonces, padre, déjeme que se la chupe. No. Dice, no, hija. Contesta el cura porque con la boca rezas la palabra del Señor. ¡Déjame! Entonces, déjeme que le haga una pata, por favor. No. Dice, no, hija. Porque con tus manos tú agarras la Biblia. Y la mujer harta le dice, bueno, entonces póngamela por la oreja, pero sáquenmela del cura. No, no, no. Ya, es una vestida. Un caballo. No, no. No, 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 no. Bueno, sabéis, voy a decir un poquito más suavecito porque hay gente que se impresiona. No, no, no. Se impresiona con la cara del chavo. Pero es cachu. Me gustó lo de cachu. Hay cachu. Ander más. ¡Toco! Este chico es mucho más gualando. Porque realmente tener una cachu. Ander de skin es bastante raro. Digo, sinceramente eso no me pasó nunca. Francinatra hablaba de eso. ¡Tengo raro! ¡Tengo raro! Hay cachu. Ander más skin. ¡Tengo raro! Con la panza que tiene el chavo como para que no la tenga debajo de la panza. ¡Tengo raro! ¡Tengo raro! ¡Tengo raro! ¡Tengo raro! Yo le tiraría a un negro que se ahoga. ¡Salva vida! ¡La familia! ¡Salva vida! Ander. Por favor, le pido. Escúchense qué lindo que es. Veníamos de puta madre. Que es amarillo por fuera, negro por dentro y que causa carcajadas. ¿Cómo no sé? Un autobús escolar lleno de negro cayéndose por un barranco. ¡Vada, vada, vada! ¡Qué animal! Este es maravilloso. ¿Eh? ¿Qué animal raya los cristales y echa humo por la boca? Por favor, ¿quién? Un negro en un microondas. ¡No! Por favor. ¡Apoyar los codos! ¡Apoyar los coditos! A ver, apoyar los coditos. Apoyar los coditos con el canto. Como me enseñó Silvia. Tengo los codos destruidos. ¿Qué hay? Le voy a contar el último que dice así. Por favor, sí. Dele. Iba la chicholina. Iba la chicholina. Iba la chicholina. ¿Sabes qué? A la misma al mismo tiempo que lo hago la pico con el codos. Dale, por favor. Escúchense. Iba la chicholina caminando por la selva cuando de repente le agarran ganas de ir de cuerpo. Ah, usted lo puede entender. Que le he dicho a lo que estuvo, sí. Entonces decide hacerlo. Se baja los lienzos y caga. Al rato se da cuenta que no tenía papel. Entonces agarra unos yuyos y se limpia el trasero con ellos. Y de repente escucha, gracias, chicho. ¿Quién dijo eso? Dice ella. Al no recibir respuesta sigue limpiándose. Y escucha nuevamente, gracias, chicho. Sí. ¿Quién dijo eso? Vuelve a preguntar ella. Decide terminar de limpiarse el culo cuando escucha lo mismo de nuevo y pregunta, pero ¿quién está hablando? Dice, soy yo, tu culo. ¡No! Dice, ¿y por qué me agradeces? Dice, porque después de tanta carne viene bien una ensalada. ¿Cómo te va, papá? Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? No me tape la cámara, le agradezco. Esa espalda gigante que tiene. Estás de espalda, te estoy saludando. ¿Cómo le va? Nuestro príncipe. Y ya le voy a decir un par de chistes como para que usted vaya viendo por qué lado vengo hoy. A ver, porque todos están uno por el mismo lado de siempre. ¡Qué barbaridad! ¿Usted sabe cómo se hace gozar a una esposa en la habitación? ¿No lo sabe? Sí, lo sé. Uno tiene que mirarle y decirle, ¡qué lindas sábanas que compraste! ¡Ten, loco! ¡Ten, loco! ¡Gatito, gatito, 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 gatito! ¿Usted sabe por qué las mujeres se agachan para chupar la verga? No, no lo sé. Porque de paso te lustran los zapatos. ¡Ven, gozar, ven, gozar! ¿Cómo te reís vos? ¡Ten, que ataca! ¡Ten, que ataca! Dios mío. Sí, usted sabe que suena cabecita. Espero que no se te hayan jodido las vértebras. ¿Por qué a las mujeres se les florecen las puntas del cabello? ¿Usted lo sabía? No, no idea. Porque tienen tierra en la cabeza. ¡Ten, loco! ¿Por qué va a ser? Y ahora les voy a contar uno que yo sospecho que les va a gustar. Escuchen bien este chiste. A ver. Un hombre enmascarado irrumpen un banco de esperma con una pistola. ¡Epa! Abre la maldita caja de seguridad. Le grita a la chica que estaba detrás del escritorio y de la recepción. Pero nosotros no somos un banco común, le dice la chica. ¿Qué? No tenemos dinero. Esto es un banco de esperma. Miren la cara que pone Úrsula, como si no se olvidara. ¿De qué está hablando? Abre o te vuelo la cabeza de un tiro, le dice la chica. La chica obedece y una vez abierta la puerta, el ladrón le dice agarrá una de estas botellitas y tomátela toda. Pero está llena de esperma, que no discuta. Solo tomátela o te mato. La chica temblando le saca la tapa a una de las botellas y se toma todo el contenido de un solo trago. La cara de Fernanda lo dice todo. Me vuelvo loca, me vuelvo loca. Bueno, la chica temblando saca el lápiz y la toma. Y dice, agarrá otra más y tomátela toda. Ella agarra otra y se toma toda la botella. La segunda botella y el servicio. La segunda botella se la toma calladita. De repente el tipo se saca la máscara y la chica asombrada se da cuenta de que era su marido y le dice, viste que no era tan difícil. Una lección de vida. El mejor chiste de la temporada exitosa que estamos llevando adelante. Salud. Es así, es así. Si uno trabaja en un banco de esperma no hay que llevarse el trabajo a la casa. Bueno, muy bien. Yo sé una cosa. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué Dios hizo a las mujeres un poquitito más inteligentes que a los caballos? Sí. No. Para que no se cagaran en los desfiles. ¿Qué? ¿Qué? Si uno no tiene cuidado con la lengua va a tragar mierda, se lo aseguro. ¡Eh, loco! Por favor. ¿Se te va? Perdón. Loquito. Hay menores en el estudio, le digo, por favor. Le voy a contar. Por favor, hay menores. Si vienen menores es porque se equivocaron. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda eso? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, papá? Yo le digo que hoy tengo unos chistes que hoy a Pardini se le cae la mandíbula arriba de Fernando y Fernando va a decir, al fin recibí algo humano entre las patas. ¡Eh, loco! Bueno, muy bien. Escúcheme este chiste primero, le va a encantar. Todos son rojados. Una chica, escúcheme, una chica se casa y su marido le mete tres polvos diarios. ¿Qué? Esta le pide consejo a su madre que le recomienda que diga que tiene la regla. ¡Eh, loco! Por la noche llega el marido con ganas de... ...garrechar. ¿Eh? No, claro. Iba a decir consejo que hay guarantí. ¡Eh, loco! De la regla. Y ella le dice, lo siento, Pepe, pero tengo la regla. Y el marido lo mire y le dice, ¡qué bien! ¡La semana del culo! ¡Oh! 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 Muchas gracias. Ese es humor básico de Pardini. Es un humor básico. Es humor de palotes de Pardini. Para que no sea un humor básico vaya bailando por un sueño. Bueno, era un hombre... ¡Jatito! Adelante. ¡Eto! ¡Eto! ¡Pichini, Pichini! El vigilante de un cementerio se pasea a la una de la madrugada con una linterna por entre las tumbas. De repente observa a una pareja que están ahí teniendo las posiciones inimaginables más increíbles. Están garchando, pero a lo largo. Cuando digo garchando no lo tomen, no lo mal interpreto. Estoy hablando de garchar. En el mejor sentido, digamos. En el mejor sentido. Si hay alguien que tiene alguna duda, se lo puedo decir más lentamente. Garchar. Como es tierno... Como es tierno, el hombre les deja divertirse un rato. Luego enchupa con la linterna la cara del chico y le dice... Ustedes están ahí divirtiéndose, ¿y a nosotros qué? ¿Nosotros qué hacemos? El pibe lo mira y le dice... No sé, ahí tenés una pala, desenterrate una vos. ¡Gatito, gatito, gatito, gatito! Simpático gatito. Qué bárbaro. Ok, ¿te gustó? Sí, a mí me encantó. Fernanda no lo entendió, me parece. Pero igual... ¿Puedo continuar? Este se lo voy a contar en gallego. Un pervertido ve a una niña sola jugando en el parque y le dice... ¿Ven a jugar conmigo? Dice, vale, ¿a qué jugamos? Dice, es el juego de las prendas. Tú cierras los ojos y yo te voy cogiendo prendas y tienes que determinar cuáles son. De acuerdo, dice, ¿qué he cogido? Mi jersey. ¿Qué he cogido? La faldita. ¿Qué he cogido? Mi camisetita. Dice, ¿qué he cogido? Mis braguitas. Sí. Se la lleva detrás de un árbol y le hace lo que ustedes están pensando. Dice, ¿ahora qué he cogido? El cigarro. ¡Ja! ¡Ah! Por favor, le voy a contar... Por favor, le voy a contar... Me dio fuerte. Poquito fuerte igual. Le voy a contar... Mire, yo le voy a decir una cosa, porque usted muchas veces me ha acusado de racista. Yo siempre digo que yo no soy racista, pero si los negros tienen hambre es que se coman a los gitanos. ¡Ven! Así que le voy a decir... Por favor, te pido... ¿Esto le gusta a los muchachos? ¿Esto le gusta siempre al director y a la muchachada de a bordo que está allá atrás? No, pero aquello no devora, aquello. No devora vivo, tranquilo. Aquello son mis amigos. Aquello son... Bueno... Si hay 10 negros y un blanco, ¿cómo le dicen al blanco? No sé. ¡Guardia! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Salud, güey! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya me han venido rompiendo las pelotas de hoy a la tarde, este petinato pelotudo. Con el tema de que no quiere... Usted me distrae. Con el tema de que no quiere que diga chistes guarangas. No, por favor, te pido en serio. Mirá. Guaranga es la guerra. No los chistes. Ah, bueno. Hasta whisky de verdad. Guaranga es la muerte y la pobreza. ¡Ay, no! No los chistes. Mala palabra es pobreza, ¿no? Las tomatinas van a arrancar. Aunque no le quiero una puta carna. ¡Eh, no! Le voy a decir un chiste. ¿Cuál es la primera botella que destapa a una mujer después de los festejos de fin de año? No tengo la menor idea. La botella de detergente. ¿Cuál otra? Loquito. Vicky, 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 vicky. No, no. Por favor. ¿Qué es? ¿Usted sabe que es una esposa? Eh, no. Sí, sí, no. ¿Usted sabe que es una esposa? Un problema. ¿Sabe que es una hija? Un problema en potencia. ¿Sabe que es una hija casada? Un problema ajeno. ¡Eh, loco! ¡Eh, Tati! Usted sabe... Coincido con usted, plenamente. Usted sabe qué es lo que... Usted ve que... Ve que vieron que estoy yendo hoy, ¿no? O sea, yo no sé si se da cuenta... Está tremendo, está. ...de ganas ninguna mala intención. Está tremendo, salud. Salud y siga, siga brindando. Tengo whisky de verdad hoy, ¿eh? Es un... A usted la verga le va a explotar. Bueno, ¿qué es lo que tienen? Un día se va a sentar en un taxi y va a escuchar... ¡Puf! Y el taxista por el espejo de la gente le explotó la verga en la cojadilla. ¿Qué es lo que tienen? Escuche bien. No hablo de mi vida privada. Usted sabe que no. Las mujeres son las que hablan de su vida privada. ¡Loco! ¿Qué es lo que tienen todas las mujeres una vez al mes y les dura no más de cuatro o cinco días? ¿Pero yo? El sueldo del marido. ¡Loco! ¡Loco! Y ahora... Lo lamento por todos. No, se viene, se viene. Pero se vienen las frases que te gustaría escuchar de una mujer. Estas son otras, ha sido ampliada la lista. Le voy a decir algunos. Ustedes digan nada más que uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bien. Uno. Dejate de joder con romanticismos y bajate el cierre que me muero de ganas de chuparte la verga. Qué lindo escuchar eso. Dos. Dos. Probemos algo distinto. Metémela por atrás y rompémelo. ¡Oh! Tres. Quiero que tomes un poco más de whisky. Es más, servime uno a mí, por favor. ¡Oh! Cuatro. ¿Podemos ver una porno en la cama en vez de ir al cine? ¡Sí, mi chupo! Cinco Tirame comida encima y chupame entera ¡Seis! Acabame entre las tetas ¿Eso le gustó? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me tejemos por eso! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Vamos a la octava! Mire que yo sé su secreto, ¿eh? ¡Ocho! Bueno, yo les digo que si abro la boca, agarre el fútbol... ¡Por favor! Otra dice así Dice, por favor, no cojamos todavía Miremos fútbol de primera y después tribuna deportiva ¡Ahí después! ¡Nueve! Esto es muy lindo Ya ha terminado en tribuna deportiva ¡Nueve! Me parece bárbaro que salgas de puta con tus amigos ¡Qué linda, prato! ¡Eh, desabranó de todo! ¡Diez! ¡Loquito! ¿Ya acabaste? Dormiste una siesta que te prepara una picadita con un porrón ¡Ay, qué lindo! ¿Qué linda! Una mujer te diga eso ¡Qué linda! ¡Qué linda, Bici! ¡Soñemos! ¡Soñemos! El último ¡Soñemos! Estuviste muy divertido hoy Tengo algunos que ustedes quisieran Bueno, yo creo que es muy lindo que es una mujer Diga, no te bañes más Eso también Eso es bonito Eso también visto O, por ejemplo, vos mirá el partido Que mientras tanto yo te tiro la verdad Eso también está bien Pero... ¡Soñemos! ¡Soñemos, Bici! ¡Bici, soñemos! Eso es maravilloso, eso es maravilloso, qué lindo, mirá el partido tranquilo, qué suerte que hay una larga, así te la sigo mamando, es lo más lindo que la trazo así. ¡Hola vieja! ¿Cómo te va? Escúcheme. ¡Miti! Hoy por primera vez tengo algunos cuentos que no son muchos, pero son largos. ¿Le pasa algo? ¿Está bien? Algo que usted nunca logró, hacer algo que sea largo. Le voy a contar el primero, escúchelo bien porque lo tiene que escuchar para entender. Salud, vos sabés que sí lo logré, no importa. Salud, bueno, no te vas a cagar. Ahora escúcheme. Un tipo, un tipo llega con una mujer muy linda a la joyería Tiffany y juntos escogen una joya de 8 mil dólares para ella. ¡Mala pelota! Al pagar la cuenta el hombre saca su chequera y el vendedor hizo cara de preocupación, obviamente. Era la primera vez que en su vida que veía a un tipo así. El cliente que percibió su gesto le dice, veo que estás pensando que el cheque puede, digamos, no tener fondos o no. Digamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como hoy es viernes y el banco ya está cerrado, quedate con el cheque, quedate con la joya. El lunes apenas cambias el cheque, mandas a entregar la joya a la casa de esta señorita. Muy bien, el vendedor se queda tranquilo. El lunes al intentar cobrar el cheque, efectivamente el cheque no tiene fondos. Entonces llama al cliente y el cliente le dice, escúcheme, esto no tiene fondos, esto no tiene fondos. Entonces el cliente por el teléfono le dice, mire, sinceramente me chupa un huevo porque total ya me la garganté. Qué barbaridad. Qué barbaridad, me gustó mucho. Gatito. Es buenísimo. Gato, gato, gato. Sí, a mí me gusta este whisky, este whisky sobre todo. Usted cuando chupa ahí abajo las prende fuego, eh. Le digo, se llega tanto alcohol y se le llega a caer un encendedor y se le enciende todo. No soy yo quien tiene que hablar de las virtudes mías. Sí, sí, sí. Vale. Gracias. Hay gente que puede hacerlo por mí. Ya acá decía vos. Bueno, señora va al ginecólogo y le dice, doctor, lo vengo a ver porque tengo un problema, digamos, con la cachufleta. ¡La cachufleta! Usted me dirá, usted me dirá. Dice, bueno, el problema en realidad es que cada vez, en realidad es así. En vez de, cuando aparece cerca de la... hay un punto azul en la cachufleta. ¡Ey, no! Usted es un punto azul. El tipo la mira y dice, a ver, desvíste así. La señora se saca la ropa, se pone en pose para que el doctor la examine y luego indicando el famoso punto azul dice, ¿Ve, doctor? Este es el punto del que le hablo. El doctor la examina, la revisa, la tantea, que quiere decir que abre el libro sagrado de lado a lado. ¿Qué falta? Abre un poquito la cosita mariposa. Reflexiona unos segundos y le dice, escúchame, señora, ¿por casualidad es un marido de verdulero? La señora sorprendida le dice, sí, ¿por qué? Dice, ah, no, 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 por nada. Solo dígale que cuando se la esté chupando la próxima se acuerde de quitarse la birome de la oreja. ¡No! ¡No! ¿Me gustó? Le voy a contar... Y le voy a contar el último. Es una guarangada, pero es un chiste excelente, déjeme decirle, saludo. Hablamos de guarangada. Brillante. Y sigue brindando. Y sigue brindando. Qué hijo de puta. Lo hizo reír a Noriega, por eso lo dijo todo. A mí me contaron que usted tiene una técnica sexual que es tremenda y no la quisiera ni decir. No, no, esos son secretos profesionales. No, son secretos porque me lo contaron. Allá ella. Allá ellas. Porque son padres las que me dijeron, no me digas que a vos también te hicieron lo mismo. Pero no lo voy a decir. No, 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 cae de la boca usted, infeliz. ¿Eh? Una pareja, escuchen este, les va a encantar. ¿Quién? Una pareja se casa, llegar al hecho del amor, el marido la... Bueno, obviamente la agarra, empieza a darle una... La primera noche le hace el amor 34 veces. La segunda, otra 34 veces. Y así termina el primer mes de casado. La mujer afligida le cuenta el problema a su mamá y le dice, mamá, este huevón me lo hace cada rato. Me agarra donde me agarra, me la pone, en la cocina, en el baño, en el auto. Me ando, me ando, ya me meo sola prácticamente. Y dice, me la tiene, o sea, realmente me tiene la cachufleta rota. La madre luego de escuchar a la hija le dice, hija, esta noche cuando Fernando llegue del trabajo, le decís que sí, Fernando se llama. No siempre es Diego. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que digas peduto y se cague todo el mundo de risa? Bueno, la mamá luego de escuchar a la hija le dice, hija, esta noche cuando Fernando llegue del trabajo, decile que estás con el periodo, que estás con la regla y que no vas a poder hacer el amor. Esto te va a dar un descanso de una semana, por lo menos. La mujer tal como se lo dice a su madre, espera al marido en la noche, obviamente, que llegó, obviamente, siempre con el hacha en la entrepierna. Fernando le dice, Fernando, detente. Detente. Esta vez no podemos hacer nada, estoy en mi periodo, estoy con la menstruación. El marido se viste, se va al living, cuando regresa llega con una botella de champán y unas copas. La mujer muy extrañada le pregunta, ¿qué cosa está celebrando? A lo que el marido le dice, ¿cómo que cosa celebro? ¡La semana del orto! ¡La semana del orto! ¡Felicipú! ¿Qué tal, ¿cómo le va? ¿Cómo va, vieja? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. El agua, papirri. Papirri. Muchas gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco. Te lo veo muy contento. Le voy a contar el primer chiste. Dale. Una monja a la madre superior. A madre, estoy embarazada. Sí. Dice, bueno, te vas del convento y volvés dentro de dos años. Bueno. Al día siguiente otra monja. Madre, estoy embarazada. Sí. Ah, la pelotita. La madre superior ya estaba un poco, ya con un poquito revirada, pero le da la misma solución. Así aparecen varias monjas. Vale. Madre, estoy embarazada. Madre, estoy embarazada. Un día reúne a todas las monjas que quedan y le dice, por un problema yo también me voy a tener que ir del convento durante dos años. Entonces, ahora el día que agarre a la que está llenando de semen las velas, ya van a ver. ¡No! ¡Viste! Hasta Pardini, que es un guarango conceitudinario que está impresionado. ¿Eh? Hasta Pardini. Te voy a decir otro más. Muy bien, Caltito. Te voy a decir uno que es más libanito. ¿Qué le dice Caperucita Roja a Pinocho cuando está haciendo un 69? No tengo idea. Mentime, Pinocho, mentime. ¡Eh, loquito! Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Marichito. Excelente. Brillante. Magistral. Si un coche atropella a una mujer, ¿quién tiene la culpa? ¿Sabe usted? No. La mujer por salir de la cocina, Cate. ¡Eh, loquito! ¿Ustedes saben qué se parece un huevo kinder a una mujer? No, de todo. Es que usted nunca jamás, en la puta vida, va a saber lo que le va a tocar. ¡Eh, la sorpresita! ¡La sorpresita! Le hacen una prueba... A una riego que me llama Chita, es brillante. Le hacen una prueba a unas rubias, para ver si son estúpidas, y una dice a la otra. ¿Cuántos son dos más dos? Y una dice cinco. Y dicen las rubias, otra oportunidad, otra oportunidad. Y dice el juez, venga, ¿cuánto es dos más dos? Y una rubia dice cuatro. Y las otras gritan, otra oportunidad. ¡Bien, loquito! ¡Me pide mucho! Muy bien. ¡Aquí lo hago! ¿Ustedes saben por qué se ríe siempre Stevie Wonder? No. Porque no sabe que es negro. ¿Ustedes saben qué es lo más blanco que tiene un negro? ¿Qué otra cosa va a ser? ¡Oh! ¡Ja, ja! Le voy a contar el último, antes de ir al más fuerte, que lo voy a hacer en el próximo vlog. ¡El más fuerte! Ah, bueno. Está... Menos mal. Menos mal. Está Heidi haciéndole una mamada al abuelo. ¡No, por qué! Está Heidi... ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad, papá? ¡No, sí! Bueno, lo voy a alivianar. Dale. Está Heidi haciéndole una mamada a la verga de abuelo. Abuelito, dime tú. Para la gente que por ahí verga, me parece una tontería, está la palabra mamada, qué fuerte. Está Heidi haciéndole una mamada a la vergorcha del abuelo, cuando por la ventana ve que sube su amiguita Clara. Heidi entonces le dice al abuelito, 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 que sube Clara, que sube Clara. A lo que el abuelito le dice, no te preocupes, seguí chupando que ya se va a ir espesando. ¡No, no! Este es un apéndice privado del Gato de Verdaguer. Aquí está. Aquí va. Ustedes saben que se mueren dos homosexuales y van al cielo. En la puerta del cielo está esperando a San Pedro. Pero Dios los ve y los llama a San Pedro y le dice, esto dejámelos a mí. Los homosexuales se miran sin entender y Dios les dice, ustedes dos van a entrar al cielo, pero antes les voy a dar algo y les voy a hacer solo una pregunta. Los homosexuales que nunca imaginaron que podrían entrar al cielo, estaban chochos. Dios les da una pastilla a cada uno. Al minuto los homosexuales empiezan con retorcijones, dolor de panza. Si no pueden más y corren atrás de una nube por la diarrea fatal, la diarrea fatal que les da. Al día siguiente vuelven y Dios les da otra pastilla. Otra vez corriendo detrás de otra nube con una diarrea fatal y horrorosa. A los dos días vuelven deshidratados, destruidos por completo y Dios los mira y les dice, ahora entendieron para qué sirve el culo o no. ¡No! Lo quito, lo quito. ¡Mira, gracias! ¡Oh, my God! No, pero la pasé muy bien, ¿eh, papá? ¡Oh, my God! No, pero la pasé muy bien, tú. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!